El vallamorés Daniel Santos fue el sexto medallista olímpico en la historia de Puerto Rico, tras conquistar una apreciada bronce en el boxeo de los Juegos de Atlanta 1996. Santos ganó la medalla en el peso welter, equivalente a 67 kilogramos. El boricua ganó sus primeras tres peleas para asegurar el bronce, pero en la semifinal cayó un combate muy cerrado contra el ruso Oleg Zaitov, con puntuación de 13 a 11. Reseñas periodísticas de ese combate señalaron que la esquina de Santos y parte del público cuestionó la cerrada decisión que dejó fuera el boricua de la pelea por la medalla de oro. Tras su medalla en Atlanta, Santos tuvo una exitosa carrera profesional, ganando títulos mundiales en dos pesos distintos, welter y superwelter. Terminó su carrera profesional con récord de 32 victorias, 4 derrotas y un empate, con 23 triunfos por la vía del knockout. Gracias por ver el video.